Con la inauguración del Centro de Capacitación y Recreación en las Mesas de Pejiballe de Pérez Celedón, ahora los vecinos afirman que encuentran un nuevo lugar para llevar a cabo una serie de actividades. Este espacio que pertenece a la Asociación de Desarrollo Integral es aplaudido por los vecinos, quienes afirman que ahora tienen un lugar para realizar actividades deportivas y recreativas. Muy bonito todo, porque es muy útil aquí eso. ¿Qué le parece que la Asociación trabaja en ese proyecto? Me parece requete bien, sí, y es para nosotros, porque como nosotros somos bailarinas finas, ¿verdad? Nosotros estamos en el grupo de adultos mayores y nos damos unas bailadas y entonces en este salón va a ser peor. Es mejor todavía, mejor. Solo bien. ¿Qué es lo que más le gusta al salón? Me gusta todo, espero que se termine pronto todo lo que falte aquí. ¿Para venir a bailar también? Claro que sí, y a nosotros como vecinos de aquí, de esta comunidad, pues nos queda muy cerquita. Y felicitar a la Junta de Desarrollo, porque ellos luchan mucho por el progreso de la comunidad. Los integrantes de la Asociación afirman que no fue fácil concretar la obra, pero con trabajo en equipo y esfuerzo se logró. De ahí buenísimo, fue un gran logro que se llevó a cabo aquí. ¿Se luchó mucho? Claro que sí, tamaño y poco. ¿Y qué se siente verlo así? De ahí se siente realizado. Es una meta que se propuso la Asociación de Desarrollo y entonces hasta el momento ya se ve que sí es un éxito. Ahora lo que rige es seguir adelante con el proyecto para darle uso de las instalaciones que ustedes pueden ver acá. Acá en la comunidad, ya hay la comunidad de tamaño y poco grande, y entonces ya hay una necesidad que hemos visto para el desarrollo de la juventud. Ahora los vecinos esperan que pronto se dé un mayor uso a este lugar.